A ver... ¡Cojo! ¡Falte, Alexi! ¡Cojo! ¡Cojo! Sigo pensando en dónde poner la camiseta del atleti, la bandera, donde la ve todo el mundo, todos los ángeles, ya es tinte de aquí me está diciendo que siga para allá, la bandera ya parece el atleti, si es que ha venido un atleti y me la he puesto ya, vamos a ir buscando, wow, ya tengo el sitio, ya tengo el sitio, vamos a poner ahí la bandera rojiblanca en la señal de Hollywood, vamos esto tengo que hacer loco de la noche porque está abrevido, sale un policía y te dice esto, bajarse de la señal como si fuera otra parte de atrás el señor policía ya nos ha dicho que no se puede pasar pero bueno, somos indios no, pues los indios están en la montaña este es el sitio porque lo va a ver todo el mundo, mira se ve downtown te están vigilando está la policía ahí, está la poli ahí, pero me da igual, los rojiblancos hacemos lo que sea no nos han dejado, la policía nos ha dicho que nos va a arrestar, pero no pasa nada, porque Tenemos que conseguirlo, así que vamos a ir por otro camino, por la parte de atrás. Nos colamos por la valla que ya nos colamos una vez. Pero vamos a viajar. Nuestra batalla y la vamos a ganar. No se puede, así que vamos a hacer noche aquí en el coche. Menos mal que me he traído a U2 y la canción de la Leti. Y por lo menos, pues oye. Y hay una cámara ahí en la señal. Pero, pero, despierta. Pero, la que has hecho, la que has montado. La que has montado. Mira. Sal, que te hago un... Voy a grabar con eso. Voy a grabar con eso. ¡Va, va! ¡Va! ¡Que no puede! ¡Va! 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 Gracias.